Cápsula litúrgica número 10 Liturgia y ministerios Todos estamos llamados a participar en las celebraciones litúrgicas, pero cada uno conforme a su ministerio, oficio y servicio que presta. Hay los diversos ministerios ordenados, obispos, presbíteros, diáconos. Existe también la variedad de ministerios, funciones y servicios, como por ejemplo, ministros extraordinarios de la comunión, coro y cantores, lectores, salmista, comentadores, acólitos, acomodadores, quienes traen las ofrendas, los que hacen las colectas, Los distintos ministerios son para servir a Dios en nuestros hermanos. No son privilegios o dignidades personales. Son servicios y responsabilidades que exigen esmerada preparación, adecuada realización y testimonio cristiano. El concilio Vaticano II, en su Constitución sobre la liturgia Sacro Santum Cumcilium número 28, dice ¿Qué quiere decir esto? Hay un oficio, hay un oficio, hay un servicio, un ministerio para cada cosa. ¿Te toca proclamar la lectura? Hazlo. Haz todo lo que te corresponde como lector y hazlo bien. ¿Te toca colectar? Haz todo lo que te corresponde como colector y hazlo bien. Liturgia y ministerios Gracias por ver el video.